Yo soy un vaquero, muy distraído, de lo único me acuerdo, de la norte que nacido. Me gustan las gordas y las flaquitas, no se digan de la salta, la morrima y chaparrita. Música Oigan todos al vaquero, si se quieren divertir, pasen la vida bailando, no se van a arrepentir. Vaquero, vaquero, me divierto sin dinero. Vaquero, vaquero, hago siempre lo que quiero. Vaquero, vaquero, me divierto sin dinero. Vaquero, vaquero, me conformo yo bailar y es que sí. Música Yo soy un vaquero, muy distraído, de lo único me acuerdo, de la norte que nacido. Yo soy un vaquero, muy distraído, de lo único me acuerdo, de la norte que nacido. Traigo mi pistola sin don, no la quiero sacar, amo respeto la vida, me conformo yo bailar y es que sí. Oigan todos al vaquero, si se quieren divertir, pasen la vida bailando, no se van a arrepentir, ríe, sí, sí. Vaquero, vaquero, me divierto sin dinero. Vaquero, 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 me divierto sin dinero. Vaquero, vaquero, hago siempre lo que quiero. Vaquero, vaquero, me conformo yo bailar y es que sí. Y lo bailes sabroso. Vaquero, vaquero, me divierto sin dinero. Vaquero, 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 me conformo yo bailar y es que sí. Y esto se va.